Esta es la historia de un chico que todas las noches admiraba a las estrellas, al cual la vida no se cansó de golpearlo una y otra vez. Su familia no tenía mucho y él solo tenía una alternativa. Las era hasta lo imposible porque sus padres y hermano pudieran comer, infiltrándose en lujosas mansiones y tomando todo lo que podía para venderlo después. Pero esta era una vida que no quería vivir y sabía los peligros. Fue separado de su familia y llevado a un centro de rehabilitación. Se le daría una nueva oportunidad. Una última oportunidad para seguir luchando por sus sueños y convertirse en lo que más deseaba. Ídolo. Fue así que dejó atrás su pasado y decidió aprovechar esa oportunidad de entrenar día y noche con hambre de triunfo, de gloria. Pero sobre todas las cosas, Redención. Después de años de arduo trabajo y entrenamientos, recibió una llamada que cambiaría su vida. El mismísimo Taino White le envió una prueba para unirse a The Ultimate Fighter y así seguir luchando. Y así poder seguir admirando a las estrellas. Pero en esta ocasión, una de ellas. Este es solo el inicio de la historia de Edward Kevill. Y aún queda mucho por escribir. ¡Suscríbete! 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 ¡Azetzt suppressor GoPro of course! No puede imaginar de lo feliz que estoy y de sexto que quiero mostrarles esta serie al canal. Ya vieron la introducción. Edward Kevill encontró�로 el hermano de Chris Kevill. Ahora él recibe una oportunidad en la UFC. Su hermano en la WWE. Un peleador de Muay Thai. Vamos a ver que nos espera en The Ultimate Fighter. All the hard work, sacrifice, it's all coming down to this I didn't sweat and cry all those tears and drip all that blood for no reason My dream is to be the UFC champion, nothing else I've got to destroy whoever they put in front of me I'm not going to let someone hijack my destiny Every one of these fighters here honestly believe that this is their time And they're right This is their time, this is their opportunity to reach out and grab everything they ever dreamed of Welcome to The Ultimate Fighter Cuando estás dispuesto a hacer sacrificios y seguir luchando sin importar los obstáculos que te pongan adelante Sin importar los errores que no te eviten avanzar siempre sigue adelante Edward Kevill hizo eso y ha llegado aquí a The Ultimate Fighter y tiene que enfrentar a Angelo Kelly Esta es la primera prueba de muchas que quedan por delante para Edward Kevill Tiene que derrotarlo si quiere seguir avanzando, si quiere seguir luchando por su sueño, por convertirse en una estrella, en un ídolo para niños que sufrieron lo mismo que lo peor Y aquí está haciendo su entrada Es el debut soñado, es lo que siempre estuvo esperando Algún día quiere que su hermano se siente orgulloso de él y que lo acompañe al octágono de la UFC Edward Kevill de Chicago, Illinois, Estados Unidos Si recuerdan la historia de Chris Kevill, nacieron en Chicago, Illinois Chris Kevill, obviamente por sus habilidades de lucha libre lo llevaron alrededor del mundo Y Edward Kevill, que lo admiraba, ahora tiene la oportunidad, se persina antes de entrar El ringman está con todo, está emocionado, sabe lo que significa esto Tiene 21 años, de edad, 1.75m Y ahí está lo demás que no pude leer porque se enfrenta a Edward Kevill Aquí estamos en The Ultimate Fighter Esta es la prueba para entrar, Kevill contra Kelly Se dan las manos, se dan el puño en señal de respeto El primer golpe lo lanza Chris Kevill Intenta conectar un rodillazo tremendo porque vemos que está un poco emocionado Está algo nervioso, claro, cómo no lo iba a estar Si lo están viendo miles de personas a través del UFC Network Si no lo tienen, yo tampoco lo tengo No podrán ver The Ultimate Fighter ni ningún pague por evento Bueno, no los pague por evento, los pueden contratar Y aquí está Chris Kevill que quiere llegar a enfrentarse a los mejores Es un lightweight, un peso ligero por si quieren decirlo así Donde probablemente en la actualidad es la mejor división O al menos la más atractiva donde están muchos de las estrellas actualmente Y además muchas jóvenes promesa que pintan para mucho Chris, no, no es Chris Kevill, es Edward Kevill Será una de ellas, vamos a ver aquí intentando demostrarlo con Kelly No quiere ir al suelo porque sabe que aquí está la especialidad de Kelly Y aquí tenemos un peleador de Muay Thai en Edward Kevill Así que tendremos que aprovechar al máximo de estarnos de pie O podríamos terminar esto tal vez en el clinch o en el ground and pound Vemos que bien conecta esa patada y cómo noquea el mundo Roquea el mundo, quería decirle Kelly Y ahora lo derriba pateando la pierna de apoyo Ahí me abrinco la animación porque bueno, no era una animación Más bien nos mostraban cómo estar aquí exactamente aquí abajo Vemos que esto cambió, cómo sufrí demasiado en el primer juego de la UFC Y ahora nos lo han facilitado, qué bien que hicieron eso De verdad ayuda muchísimo Y eso además va a añadir mucho más nivel, mucha más competencia Porque los que no eran tan buenos como yo Sobre todo aquí en el suelo Ahora podrán mejorar, van a poder mejorar Y enfrentarse a los que eran ya buenos De por sí en el juego pasado Aquí vemos cómo vuelve a intentar a conectar Edward Kevill Que por cierto muchos se darán cuenta que se parecen algo a Tiago Reynoso Y claro que lo iremos modificando Digo a Tiago Reynoso, a Ernesto Danilo Reynoso Lo iremos modificando por conforme vaya avanzando la serie Le vamos a añadir tal vez tatuajes El cabello va a cambiar Tal vez en su mismo cuerpo llegue a cambiar No sé si el cuerpo podamos cambiarlo Y vemos que aquí está intentando una sumisión Está buscando el armbar Está intentando someter a Kelly Pero vemos que está en la monta Aquí puede tener mucha ventaja Kevill sabe que Kelly no está protegiendo Y ahora sí la monta Y aquí está el Grand On Pound Grand On Pound de Edward Kevill Que quiere entrar al Ultimate Fighter El árbitro la termina Grand On Pound Non-Count técnico Edward Kevill lo logró Lo consiguió Derrotó a Kelly En un combate que se terminó en una ronda Vemos el Grand On Pound La versatilidad de Kevill Su hermano seguramente lo debe haber visto En alguna parte del mundo Que esté viajando con la WWE No sabe Kevill Bueno Edward Kevill Sí Chris Kevill está sonriendo Pero ese es también uno de sus sueños Uno de sus metas Que es su hermano Tener la aceptación de su hermano Ser una estrella Un ídolo Y aquí lo está consiguiendo Ha derrotado a su primer rival Y es elegido para el reality Porque es un reality al final de cuentas De The Ultimate Fighter Un knockout técnico Edward Kevill es el ganador Y así lo celebra Lleno de alegría Lleno de emoción Toda una vida Que lo ha golpeado Una y otra vez Pero Kevill se ha levantado Cada vez que lo han derribado En cada una de esas veces Se ha levantado Y ha seguido adelante Y esos son los verdaderos héroes Esas son las verdaderas leyendas Los que nunca se rinden Siguen adelante Y siguen forjando su camino Y ahora Kevill está por ser elegido Equipo Dodson O equipo Johnson No es el primero Le hubiera gustado ser el primero Entonces será con Johnson el primero No Jacob Parker Y atención que todos ellos Van a ser nuestros rivales Bueno Ustedes saben a lo que me refiero Al menos en el reality Este es Zamora Está obviamente preocupado Kevill quiere ser elegido Quiere llegar a lo más alto Enfrentarse a los mejores Convertirse en un ídolo Redimir todos los errores del pasado Poder ser un ejemplo A seguir Un modelo A seguir Es su sueño Poder mantener a su familia Que seguramente con Chris Caudo Que está haciendo en WWE Pues bueno Ya ahí no habría tanto problema Y ahí está Edward Kevill Johnson En el equipo Johnson No es Edward Kevill Johnson Sino que en el equipo Johnson Lo consiguió El sueño está en The Ultimate Fighter Y en esta historia En este modo de carrera Veremos cómo forja ese camino Ya vieron cómo lo ha ido forjando Hasta este punto Pero en Casa de Deportes Veremos cómo es que Edward Kevill Se convierte en una nueva leyenda De la UFC Se con garra Entrega Sacrificio Amor al deporte Pasión Todo Por los fanáticos Por su familia Y por sí mismo Por el sueño Lely Youtuberos Esto es tuyo Por este video Muchas gracias Ya saben qué hacer Si les gustó Los likes siempre son bien recibidos Y por favor Sería genial llegar a un video como este Tal vez a más de mil likes Algo así Estaría fenomenal Que esta serie Me obliguen Y obliguen en buen sentido A subirla cada vez más seguido Porque no saben cuánto me divertí Haciendo este video Voy a estar jugando Seguramente todas las vacaciones UFC Intentando mejorar Traerles cada vez más videos Es una serie que yo estoy muy emocionado Me gusta mucho la UFC Yo sé que a muchos no les gusta Pero espero que a través de estos videos Les llame la atención A los que les guste Pues obviamente Que sean lo suficientemente buenos Para que les sigan gustando Y que digan ¡Wow! Cómo amo las artes marciales mixtas! Muchas gracias Ya saben qué hacer Si les gustó Los likes por favor Sería genial llegar a mil Los comentarios Díganme qué opinan Edward Kevill En cada uno de los episodios Van a ir diciendo Qué les gustaría que añadiéramos Obviamente Como tenemos Intentamos ser realistas A lo mejor que pase un año Algo así Que le cambie el cabello Tal vez se rapa Tal vez le crece la barba Todos esos detalles Como en el juego de la WWE No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad del canal Y por contactar En mi forma más directa Y no olviden comer frutas y verduras UFC 2 En Caste Deportes Espero disfruten la serie Una nueva serie que comienza Les prometo Que esta Sí, la terminé Ahí nos olemos Díganme qué Díganme qué Díganme qué Díganme qué